Buenas a todos, aquí TavaLive para informarles de toda la actualidad referente a FIFA Y si chicos, ya prácticamente está aquí esa ansiada demo de FIFA 19 Yo no sé vosotros, pero tengo un hype que se me sale por las orejas Quiero ya ver esa demo, ese FIFA 19, sentirle, aunque aún sea la demo y no salga al juego final Yo creo que esto se debe a que ha sido el FIFA 18 en este caso Que más pronto me ha aburrido, no sé, tengo muchas ganas de traer contenido de FIFA al canal Más regularmente, volver a esa actividad y a ver si este año EA Sports se la saca Yo creo que sí, que van por el buen camino, por lo que han estado hablando la gente que ha tenido el placer de probarlo Este vídeo principalmente se ha hecho para resolver muchas dudas a aquellos, que seguro que sois muchos Que tengan dudas, ¿no? del tema de la demo, cuántos equipos va a haber, cómo descargarla, cuándo, modos de juego Y aquí vamos a resolver todas las dudas, así que de verdad os invito a que os quedéis hasta el final Porque ya sabéis que las novedades es lo mío y aunque sí que es cierto que aún no hay nada oficial EA Sports no ha dicho nada oficialmente en sus redes sociales y demás referente a la demo Pero ya sabéis que cuando yo digo algo, las novedades es lo mío, la información es lo que a mí me gusta Es con lo que yo empecé en el canal y si lo digo es porque estoy seguro, ya sabéis que no suelo equivocarme Por no decir nunca, así que bueno, vamos a hablar de la fecha, ¿no? De en este caso que es a lo que hemos venido ¿Cuándo sale la demo, la dichosa demo de FIFA 19? Lo tengo clarísimo, estoy prácticamente seguro de que la fecha de la ansiada demo de FIFA 19 Vendría el 11 de septiembre Ojo aquí que ha habido un revuelo, muchos están diciendo que ahora va a ser el 13, que se ha filtrado Esto se debe a que una página web inglesa, bastante conocida, con bastante buena fama Ya que siempre ha solido clavar cada cosa Ha publicado que la fecha oficial de la demo de FIFA 19 será el 13 de septiembre Pero ojo, no ha dicho la fuente, ni ha dicho nada Y yo creo, y estoy prácticamente seguro, como he dicho antes, de que va a salir el 11 de septiembre Por un dato que vamos a ver ahora, que no tengo ningún problema en enseñaroslo Que bueno, tenéis el enlace a la página web en la descripción, ya sabéis que a mí me gusta siempre dejar cada fuente Y es una página brutal, además con fundamentos siempre bastante buena, que suele clavarlo también Y bueno, aquí veis las fechas de las antiguas demos De FIFA 18, de FIFA 17, 16, bueno, pues aquí veis que el año pasado salió el 12 de septiembre de 2017 El anterior el 13 de septiembre, pues sabéis lo que tienen en común Que todas y cada una de ellas ha salido el segundo martes de septiembre Segundo martes de septiembre, 12 de septiembre Segundo martes de septiembre y así sucesivamente Cada martes que es cuando se actualizan las actores Un poco diferente al PES, que el PES es prácticamente cuando ellos quieren Se lanza antes en Nueva Zelanda y bueno, ahora hablaremos también de ese tema Pero bueno, siempre ha sido el segundo martes de septiembre Este año, el segundo martes de septiembre, coincide el 11 Entonces me sería muy raro que salga el 13 Pero rarísimo y más si no lo ha hecho oficial EA Sports Y siempre hacen lo mismo Así que diría chicos que va a ser el 11 de septiembre Como siempre he apuntado El tema de la fecha yo creo que ha quedado bastante claro Y va a ser bastante evidente Los equipos, ya lo sabéis que van a ser Ya se ha filtrado la demo, ¿no? Ha subido vídeos DJ Mario, Cacho, Colderio, Tony en sí Bueno, ya habéis visto que los equipos van a ser el Atlético de Madrid Borussia, Bayern, Juventus, Manchester City, United, PSG, Real Madrid y Tottenham ¿Pueden añadir algún equipo más? Que lo dudo, seguramente lo quedan así Los modos de juego, eso sí están confirmados ya Porque bueno, lo habéis visto como he dicho antes El nuevo modo kick-off, incluyendo la UEFA Champions League Y un capitulito del camino, ¿no? Bueno, lo que siempre suele traer la demo Pero añadiendo este año el nuevo modo kick-off Una demo bastante completa No creo que tenga online Aún no se ha hablado, pero en teoría va a ser solo offline Para jugar con tus amigos en casa y poco más Bueno, por ser replay seguramente se puede hacer algo Y por último, el tema de la hora El año pasado precisamente salió a las 7 de la tarde Hora española, todo lo que digo vale Va a ser hora española El año pasado y el anterior Es decir, FIFA 17 y FIFA 18 Las demos no se han podido descargar en las TORES de Nueva Zelanda En cambio, las 16 anteriores sí La demo del PES 2019 Sigue pudiéndose el día antes en Nueva Zelanda Creándote una cuenta neozelandesa Pues se puede como Nueva Zelanda Va con adelanto 10 horas por encima de los otros Entonces el día 11 va a ser 10 horas antes Que en nuestro país Que en España en este caso Y bueno, pues el año pasado no se pudo El anterior no se pudo Así que este año en teoría yo descartaría Lo del tema de Nueva Zelanda Saldría para todas las plataformas a la vez PC, Xbox One y PS4 No habrá para PS3 y Xbox 360 Ya no hubo el año pasado Así que ese tema zanjado también Y bueno, pues eso Que en teoría va a salir el 11 de septiembre En todos los países a la vez En todas las plataformas El año pasado salió a las 7 de la tarde Hora española Salió un poquito antes que me acuerdo El actore de América Pero bueno, estamos hablando de 2-3 minutos Que no merece ni la pena Hacerse una cuenta por 2 o 3 minutos Y como siempre Si queréis descargarlo antes Desde la página web oficial de PSN En el PC Podréis ya mandarlo a la biblioteca Y descargarlo desde la Play 4 Es una manera de evitar Que se bugue la tienda Porque se colapse Así que bueno chicos En teoría, como he dicho antes El 11 de septiembre Tendríamos esa demo En todos los países a la vez En todas las plataformas Sobre las 7 de la tarde Hora española Lo de la hora Sí que es un poco como quiera EASPOR Pero tal y como siempre Dan las recompensas a esa hora Basándonos en el año pasado Siempre le gusta actualizar todo En las redes sociales y demás A las 7 Diría también prácticamente Que una vez más Como el año pasado Volverá a salir la demo A las 7 de la tarde Hora española Repito Tenéis que calcular en vuestro país Si me estáis viendo desde otro lado Así que yo creo que ha quedado Todo bastante claro A ver si lo clavo Una vez más Yo diría que sí Yo creo que sí Porque pasarme en estadísticas No he hecho nada del otro mundo Es irme a años anteriores Y todo apunta a esto que he dicho Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un like caso se agradece Si queréis que os siga informando Todo de la demo De FIFA 19 Además haremos directazos Esperando a la demo Aunque en Nueva Zelanda Seguramente nos salga Seguramente haremos un directito A ver que pasa Por si salta la perdina Pero bueno, lo dudo Y nada chicos Que os invito a que os suscribáis Que me activéis la campanita Para más FIFA 19 Y nos vemos en el próximo vídeo